Enlace de noticias destaca el grado de comunicadora social recibida por su periodista Yajaira Porras Trillos, entregado este viernes por la Universidad de La Paz en ceremonia presencial realizada en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Bueno, hoy se materializó un sueño que inició hace cinco años, un sueño en el que se hicieron muchos sacrificios, que tuvo mucho esfuerzo y mucha dedicación, sobre todo tras noches, lágrimas y estudio de por medio. Hoy cumplí el sueño de ser comunicadora social en el Instituto Universitario de La Paz. La comunicadora social, quien hace parte del equipo periodístico de Enlace de Noticias, agradeció a todos quienes hicieron posible y la acompañaron en este propósito de vida. Le doy las gracias a quienes me dieron la oportunidad de pertenecer a esta institución, de poder desarrollarme como profesional en el campo de la comunicación. Espero ser una de las personas que aporte al desarrollo de Barranca Bermeja, hacer un puente entre las comunidades y entre los medios de comunicación, para que ellas tengan desarrollo, para que sus problemáticas sean solucionadas y para que puedan tener una opción de tener solución ante sus quejas. Hoy agradezco a Dios, a mi familia, a mi novio, a mis profesores, a la institución, a todas aquellas personas que, de acuerdo a su papel, cumplieron su propósito en mi vida, cumplieron el propósito en medio de este camino, que no fue fácil, pero que se pudo tener el objetivo que fue lograr el título. Enlace de Televisión felicita a Yahaira Porrastrillos por el título obtenido y le desea éxitos en su carrera profesional.